La parroquia San Ciro Labrador tiene listo el programa de actividades para esta Semana Santa, con el fin de que la población se una y comparta su fe en este tiempo. De acuerdo con el cura párroco Luis Picado, tienen más de un mes de estar preparándose para esta fiesta cristiana. Yo tengo ya casi 40 días de que estamos trabajando ya para la Semana Santa, con todo el tiempo cuaresmal. Gracias a Dios, a veces uno dice, Dios mío, tanta gente haciendo fila para las confesiones. Yo siempre digo, gracias a Dios que todavía hay gente que cree en el sacramento de la reconciliación, que es parte de la preparación. Ya la próxima semana, a partir del domingo, ya sería la celebración en sí de esta fiesta, que no son actividades, que no son recordatorios, sino que es una vivencia de nuestra fe cristiana. Las actividades inician este domingo de Ramos, a partir de las 8 y media de la mañana, con la bendición de las palmas, en el templo El Calvario. Y de ahí se trasladarán a la Catedral de San Ciro del General, donde posteriormente se celebrará la Eucaristía. Para el lunes 26 de marzo será a las 10 de la mañana la misa crismal, mientras que entre martes y miércoles será la jornada de confesiones. Iniciaríamos el martes santo a las 5 de la mañana y terminaríamos el próximo miércoles santo a las 6 de la mañana. Dentro de ese horario tendremos el martes a las 7 de la noche, horario de una penitencial, y estaremos 10 sacerdotes impartiendo el sacramento de la reconciliación. De las 7 de la noche como hasta las 11, 11 y media, ya luego se quedarían ya menos cantidad de sacerdotes en este sacramento. Y luego por supuesto la Santa Eucaristía, el lavatorio de los pies, la última cena del Señor, el santo y vía cruces del viernes santo 9 de la mañana, la Santa Pasión 3 de la tarde, el santo entierro, la procesión de la soledad. El jueves santo a las 6 de la tarde será la solemne Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor y posteriormente la procesión del prendimiento. El viernes santo a las 9 de la mañana será la procesión en vivo por las principales calles de la ciudad. Ese día a las 3 de la tarde la Santa Pasión y Meditación de las Siete Palabras y la procesión del santo entierro será a las 5 de la tarde. Para el domingo Resurrección será la Eucaristía. Ya el mismo sábado, el mismo sábado a partir de las 7 de la noche con la Vigilia Pascual, pues encendemos la alegría, el gozo de un Cristo resucitado, tendremos la Santa Eucaristía y el día domingo tendremos Eucaristías en horario normal, 6, 8, 9 y media y también 4 y 6 de la tarde. No se puede hacer ninguna procesión fuera del tema. No, ya tenemos claro eso, en ninguna parte de las filiales, ni siquiera, ni aquí en la Catedral tampoco, durante el día sábado santo y domingo de Resurrección no tendremos procesiones. Este año la Semana Santa será del 25 de marzo al 1 de abril.